hola a todos cómo están ahora este es un vídeo diferente un vídeo en el cual voy a mostrar en qué trabajo de qué forma me gano la vida no es haciendo vídeos sino que es trabajando en la construcción así que acompáñenme que va a estar bueno sí 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 no 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 Aquí está, no es esto lo que hago, sino que en esta área donde yo trabajo. Miren, aquí ya vino alguien profesional. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!